¡Mari! 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 ¡Venga Cristina! ¡Venga Cristina! ¡Vetele caña! ¡Venga sí que podemos! ¡Va! ¡Ven! ¡Coge tú! ¡Vamos Cris! ¡Coge tú! ¡Coge! ¡Coge! ¡Mete el brazo dentro! ¡Y ese brazo arriba! ¡Arriba ese brazo! ¡El otro modo! ¡Controlados de meses pero bien! ¡Pero tienes que llevarla arriba primero! ¡Cóllate el brazo! ¡Cóllate el brazo! ¡Tierra, tierra! ¡Llévala, llévala! ¡Llévala! ¡Hacia abajo! ¡Bien, Cristina! ¡Bien! ¡Bien, venga! ¡Va, vamos! ¡Venga igual por dentro que cogiéndola! ¡Bien! ¡Hieres contra Filmo! ¡Llévalo en osteopor! ¡La gusta elcole punto es normal micromada! ¡Hieres contra Filmo en osteopor. ¡Hieres contra Filmo en osteopor! ¡Bien,ément! ¡De la gosto escanza! ¡Hieres contra Filmo en osteóis! ¡Llévalo en Izquierda! ¡Ven, Rao arriba! ¡Mira! ¡¡Tara Filmo en atrás! ¡En, flauamos! ¡Cóllate el brazo arriba! ¡Quédla pulta que la cinta puede realizar un viejo estado! ¡Levanta Himen! ¡Sal Ride! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!